Hola amigos, bienvenidos a otra presentación de Cautocompro, mi nombre es Pablo Crochetti y hoy les vamos a estar presentando un coupé de lujo, el BMW 650i en su versión convertible. En su categoría compite con autos como la serie E de Mercedes-Benz convertible, el Porsche 911 y la serie SL de Mercedes-Benz. También si ésta no trae asientos traseros. Vamos a descubrir qué trae para el 2016. Este año tenemos estándar, luces LED delanteras y traseras. También tenemos estándar en toda la línea 6, los caños de escape deportivos. Observamos en este modelo que tenemos detalles en negro, como ser la parrilla, como ser las ruedas 20 pulgadas, espejos retrovisores, los marcos de los vidrios y también los caños de escape traseros. Esto le da un look sofisticado y deportivo al mismo tiempo. El diseño exterior, dentro de todo, es muy elegante, pero más allá de ser elegante, también con el auto detenido podemos observar la potencia que esconde. Es un gladiador vestido de smoking. Empujando a este vehículo tenemos un motor V8 4.4, el cual genera 445 caballos de fuerza y 480 libras de torque. Esta potencia es transmitida a las ruedas traseras mediante una transmisión automática de 8 velocidades. BMW también nos da la opción de tracción en las cuatro ruedas, más conocido como el X-Drive. La aceleración de 0 a 60 es de tan solo 4.5 segundos y el consumo por medio de gasolina es de 20 millas por galón. En el interior tenemos la misma elegancia que tenemos en el exterior. Notamos la atención al detalle y la elegancia, los materiales de alta calidad que utiliza BMW. Todo el interior de cuero con los asientos y las costuras en otra tonalidad. También tenemos lo que son los espejos retrovisores retractables electrónicamente. Tenemos seis perillas para controlar las cinco ventanillas del vehículo, subirlas y bajarlas automáticamente. El control automático también del techo, el cual se abre y se cierra electrónicamente. Una pantalla de 10.2 pulgadas, la cual nos tiene el sistema de Bluetooth, sistema de navegación y todos los apps que nos dejan personalizar según la información que queramos ver. Tenemos aire acondicionado con dos zonas independientes para el pasajero y para el conductor. Sistema de sonido premium, hecho por Harman Kardon. El volante también tenemos cuero y adelante nuestro tenemos el heads up display. Los controles completamente digitales y según la modalidad de manejo cambia de color. El volante tiene los controles de cruise control, el Bluetooth y el sistema de sonido con las palancas de cambio detrás para cuando estamos en modalidad manual poder controlar lo que es la transmisión. Asientos delanteros son calefaccionados y ventilados, ajustables electrónicamente con dos memorias para el pasajero y para el conductor. En la parte trasera tenemos un baúl, el cual podemos cargar 12.3 pies cúbicos. El andar es completamente placentero, la cabina es muy silenciosa, los asientos son muy cómodos, tenemos ajustes electrónicos para todas las partes de la espalda, hombros, cabeza, lumbal. Es una cabina también que con el techo cerrado, el techo abierto podemos disfrutar tanto de la música como de una conversación. Está bastante bien aislada. También lo que es el andar, es un andar muy, pero muy controlado, la dirección es muy precisa y la aceleración es también muy, tiene una respuesta muy rápida. Es un auto de lujo pero en cuanto lo ponemos en lo que es modalidad deportiva y lo manejamos con las palancas de atrás del volante, los caños de escape tienen un ruido que completamente cambia y nos hacen olvidar que estamos sentados en un auto de lujo. Si están en el mercado buscando un Coupé convertible elegante con la última tecnología y el poder de un motor V8, el BMW 650 convertible es una excelente opción. El modelo que probamos hoy día está a la venta por 101.650 dólares. Para más información no dejen de visitarnos a cautocompro.com, manejen con precaución y nos vemos la próxima.